Por el día de hoy es el Ror DJ con el clavo que sí compadre Vamos por ahí esta noche seguimos pero avanzando con la música totalmente en vivo A ver el grupo de Rivales del Bravo compadre Siguieron por la melodía Una rolita por ahí con mucho gusto Estamos por el complacerlo Una tarjetita también claro que sí compadre Avanzando Rivales, Rivales del Bravo compadre ¡Suscríbete! Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor triste grande Así lo siente mi corazón Quisiera vivir con ella Ni fatigarle Ni sufrierte De tanto que la extrañe Amor por otra Mujer no siento Por eso aunque yo se deje Nunca me olvido Y aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Un saludo para menos partido con el mar Que te caiga la onda A ver cuando tengo ganas Voy a pedirle al destino Que se encargue Y aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera brindar su nombre Y así decirlo Con emoción Pero no Pero Dios mío Ya que me dueño su corazón !? ¿Qué quieres cantar con los compañeros? Los compañeros Los compañeros Los compañeros El compañero Muchoacán El estado integrado Zacatecas ¡Vamos! ¿Dónde estará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto ¡Un saludo! ¡A los rejes! Ella me amaba y la quería Yo tanto, tanto, nunca se fue Y me dejó, solo dormí alto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempo cruzado en los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Y ahora la olvido y la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Y contigo amando, aquel amor Y contigo amando, amigo Tiempo cruzado en los que pasamos Y ya se fue, que me dejó, todo mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto Tiempo cruzado en los que pasamos Tiempo cruzado en los que pasamos Tiempo cruzado en los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Y ahora la olvido y la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Continuamos, papá, eh Camusita, guampachosa, derriba desde el campo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!